Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Visual Studio Code, les voy a explicar cómo pueden buscar y reemplazar texto utilizando este editor. Para este ejemplo, lo que haré es que tengo aquí algo que dice documento del cliente. Ahora, si yo quisiera reemplazar este documento del cliente por identificación del cliente, ¿cómo lo podría hacer? Una de las formas es manualmente buscar esto y empezar a reemplazarlo. Pero Visual Studio Code tiene una forma muy amigable para hacer este cambio masivo y ese. Vamos aquí donde está la lupita, donde dice Share. Damos clic acá y aquí ponemos lo que queremos buscar. En este caso, digamos documento del cliente. Y aquí me dice, salen dos partes, acá y acá. ¿Cierto? Si yo quisiera cambiar documento del cliente por identificación del cliente, aquí donde dice Replace es donde vamos a poner lo nuevo que quiero poner. En este caso, identificación del cliente. Ahora, él aquí nos va a hacer una especie de resumen de indicarnos. Actualmente está documento del cliente y va a quedar información del cliente. Entonces, muestra cómo está actualmente y lo que va a hacer. Entonces, si ya estamos de acuerdo en lo que va a hacer, vamos a darle clic aquí donde dice Replace All. Le damos clic acá y él nos va a sacar como un warning indicándonos. Se van a reemplazar dos ocurrencias con identificación del cliente. Si de pronto no están de acuerdo, le dan en Cancelar. O si de pronto, bueno, no sé, definitivamente si lo necesito, es lo que necesito hacer. Le dan clic acá y le dan Replace. Y vemos que él automáticamente cambio de documento del cliente por identificación del cliente. En los diferentes archivos donde cumpliera ese match. Ahora, un ejemplo. Vamos a hacer algo más masivo. Donde diga Cliente, que sea en este caso Cliente, quiero cambiarlo por Usuario. Ahora, se nos van a presentar muchas más ocurrencias. ¿Por qué? Vamos a ver de que hay archivos que se llaman, por ejemplo, Document Client. Entonces, lo voy a poner como Document Usuario. Entonces, por eso es importante revisar que él que va a hacer. Porque cuando una palabra es demasiado amplia o puede ser utilizada en diferentes contextos. Se puede generar de que él nos va a decir, hay 112 resultados. Y si yo hiciera aquí el cambio de una, seguramente me dañan el proyecto. Entonces, lo bueno de Visual Studio Code es que nos va a mostrar previamente el donde va a hacer esos cambios. Para que usted mire si está de acuerdo o no. Y empiece a decir, aquí sí, aquí sí no, aquí no, aquí sí. Por ejemplo, aquí me serviría, bien. Pero aquí no me puede servir. Porque hay un archivo que llama Document Cliente. Y ya no lo puedo cambiar a Document Usuario. Si ese no me sirviera, simplemente lo doy aquí. Y él ya no va a hacer el cambio ahí. Y así, por cada uno. En este caso, pues son muchos. Pero ya saben que manualmente también los pueden empezar a quitar. En caso de que son 100 resultados. Y solo necesitan quitar dos. Pues pueden llegar aquí y los quitan con la X. O si ven que pronto su búsqueda requiere un poco más de complejía. Ahora, en un próximo video les puedo explicar cómo generar una expresión regular. Para que la búsqueda con reemplazo sea mucho más fácil. Pero hay búsquedas como la inicial. Donde para utilizar una palabra más compuesta como Documento del Cliente. O por ejemplo, Administrar Clientes. Por ejemplo, Administrar con Clientes. Vemos que me sale una sola vez. Porque especialmente cuando tiene un espacio. Hace más fácil la búsqueda. Porque, por ejemplo, los archivos no pueden tener espacios. Sino que los que tienen espacios son los textos. Son los títulos, entre otros. Te hace más fácil que lo podemos cambiar. Y yo le voy a decir, vea. Donde dice Administrar Clientes. Cámbiame por Administrar Usuarios. Y me muestra, bueno. En esta línea, él va a cambiar clientes por usuarios. Y vemos el cambio que hace. Ah, estoy de acuerdo. Replace All. Replace. Y hace el cambio. Y de esa manera, podemos empezar a jugar con Buscar y Reemplazar en Visual Studio Code. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les sirva mucho. Cualquier duda en que tú la pueden dejar en la caja de los comentarios. Los invito a darle like al video. Compartirlo. Suscribirse. Recordarles de que todos los días subo un video de alguno de los cursos que tengo. Y que adicionalmente he habilitado los canales como Twitch, Telegram, entre otros. Para que puedan dejar sus dudas, comentarios, propuestas en ellos. Y bueno, no siendo más. Hasta una próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!